Bienvenidos a Ocho Cooking Virtual, soy Enric Milla, chef del restaurante El Dien, ubicado en Cataluña, en España. Durante este curso, ofrecido por el Politécnico Internacional, va a consistir básicamente en un tipo de recetas en el que vamos a trabajar texturas, aires, infusiones a bajas temperaturas, emulsiones aéreas, crujientes, y todo ello pensado tanto para los profesionales como para aficionados. El concepto de este curso será básicamente la misma receta, el mismo plato, los mismos ingredientes pensado para una casa particular, servido para un aficionado o servido por un profesional en un restaurante. Y espero que sea de su agrado.